El día primero de agosto del 2021 vamos a estar haciendo una jornada, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Juan Francisco Zarasti Jaramillo, más conocido como el Mega Colegio, y la comunidad, el personal de la Comuna 3, vamos a estar realizando una jornada de limpieza, de aseo, de poda, frente a las instalaciones del colegio. Por el motivo que estamos viviendo ahorita, se han ubicado frente al colegio algunos sectores de habitantes de calle, algunos consumidores, y está poniendo en riesgo la integridad del grupo de docentes, de estudiantes, padres de familia y comunidad en general de este sector, que todos los días se ven obligados a transitar por ahí. Esperamos que nos colaboren con guadañas, machetes, las personas que no puedan ir ese día a colaborarnos, que nos donen panela, arroz, yuca, plátano, pollo, carne para el sancocho, que se les va a preparar ese día a las personas voluntarias que nos van a colaborar. Entonces, como asociación de padres, pues estamos tratando de trabajar en beneficio, no solamente de los estudiantes, sino de toda una comunidad. La verdad que todo esto se necesita, y esperamos contar con la solidaridad de ustedes, y que nos apoyen este día, va a ser el primero de agosto, de siete de la mañana a tres de la tarde va a ser la jornada. ¡Gracias!